En aquel momento, si es un que la conocí, si es un que le quise hablar Pega la luz, mira Chori, anda suelta de verdad Hace rato que la ando, velando, cantando por la disco, ya la estoy chequeando Tatua la vaina y el tatua, escucho la music y se escampó Oh no, no quiere reggaetón, quiere demo Tatua la vaina y el tatua, escucho la music y se escampó Oh no, no quiere reggaetón, quiere demo Dembo, 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 dembo Y como siempre traemos música pa' que lo goce mi gente Con mucha sabrosura pa' adentrar en ambiente Escuchan este ritmo y se ponen calientes Dembo pa' mi gente El sonido de este ritmo lo lo coge y se alborota La vaina está bacana, pues subile otra nota Música de la buena lo que todo le provoca Cuando la escucha sea loca No soy consciente que este tema está rompiendo el ambiente Voy a poner a bailar hasta el más indigente Esto lo escucho y me vuelve un demente Ya que conmigo no hay pena Pero brutal y como siempre original Pues pa' cantar dembo me siento un animal Pues pa' cantar dembo me siento un animal Una bestia brutal La cual no va a parar Pa' cantar dembo, pa' cantar dembo, pa' cantar dembo me siento un animal Es una chica loca que me provoca Cuando la tengo de cerca le muerdo la boca Su punto rojo y no me enojo Pa' to'a' la vaina y el tatua Escuchó la music y se estampó Oh no No quiere reggaeton, quiere dembo Ah, ella es bestial Tiene un ritmo distinto animal En la pista no deja de bailar Me tiene loco, no tiene rival Vámonos hasta que salga el sol Mano arriba, todas las guiales descontrol Ella quiere más y más Sea algo que le haga fugaz Tiene un cuerpo escultural Ajá y caótico bajo ese antifaz Ella no quiere reggaeton, quiere dembo Entonces yo le doy como dice Doe Dale, vengo con todos los metales Quemando los instrumentales Ready atipa'o para donde se hagan Le gusta tequila, yo tengo un glow Y eso no se alquila Por eso donde llego todas me hacen fila Esto suena pa' un pambila Muévelo, se pude lo que tú me tienes loco Cuando llego a la disco se forma el algodón Todo el mundo se activa cuando yo traigo ese ojo Dando gozadera poco a poco Hace rato que la ando, velando Rotando por la disco y a la estoy chequeando Tatua' la vaina y el tatua Escuchó la music y se estampó Oh no No quiere reggaeton, quiere dembo Tato' la vaina y el tatua Escuchó la music y se estampó Oh no No quiero regaeto, quiero tempo Demote, 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 Demote Demote, Demote, Demote Demote, Demote Oye, ya tu sabes que esto se prendió Este es el 몸 La profecía musical Air che music, la fire music entre styles Jo, junto al Nathan Intro style, mucho flow, mucho coro Este es Danny Jockey en la casa Snack 2 Deal Milton Ra Pa' que vacilen Distrito que lo que